Te acerca el Draft 2023 de aquí y te traemos nuestras predicciones para este gran show Así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar Regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene el Draft, hay dos fechas confirmadas Viernes 28 de Abril y lunes 1 de Mayo Y te mostraremos nuestras predicciones, lo que a nosotros nos gustaría Y esto le podría beneficiar muchísimo a los fans Esto es en nuestra opinión Ok, empezamos, vamos por la marca Round Para nosotros, quien viene a Round son La actual campeona Rhea Ripley Ronda Rousey Shaina Bessler Gunther El equipo de Imperium, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci Raid Wyatt Natalia Liv Morgan y Raquel Rodríguez, las actuales campeonas Sheamus y los peleadores callejeros Rich Holland y también Stai Butch Ahora para SmackDown, para nosotros, quienes van a ir a la marca azul son Seth Freakin Rollins Bianca Belair, la actual campeona El actual campeón de los Estados Unidos, Austin Thierry Los Street Profits, Angelo Dawkins y Montes Ford Chad Gable y Otis, la Academia Alpha Y más o menos estas son nuestras predicciones para este Draft 2023 Creemos también que los campeonatos en pareja se van a dividir O sea, los campeonatos que tienen actualmente Kevin Owens y Sami Zayn Podrían irse a otras marcas, por ejemplo Que ya hayan campeones en parejas en Round Y también hayan campeones en parejas en SmackDown Eso es más o menos lo que estamos viendo Y lo otro también que estamos viendo sería de que Braun Breaker, el ex campeón del NXT Pasaría al rostro principal Y creo de que se va a ir a la marca roja Creo que se va a ir a Round Recordemos que hay muchos lesionados Como actualmente están Randy Orton AJ Styles También está Tomaso Ciampa Y otros luchadores más Como la misma casa de Big E también Así que vamos a ver Cómo en estas semanas también pues ahí Triple H con todo el equipo creativo Comienzan a hacer los traspasos a los luchadores A las marcas diferentes Así que aquí te mostramos nuestras predicciones Lo que creemos de que sería mejor también para el equipo creativo ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Tú qué cambios harías? ¿O cuáles serían tus predicciones con el draft que se viene ahora? Estamos cerca, cerquísima de este gran evento Por favor dejad tus comentarios Dinos de qué país eres Y compártenos tus predicciones Déjanos en los comentarios tus predicciones Que sería chévere para compartir también Así que bueno Si te gustó el video déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE